En desayuno semanal, fit, porque no va a llevar nada de azúcar añadido, ahí nos vamos con un súper bizcocho esponjoso jugoso, 3 plátanos, que estén un poco maduritos. Ahora, esto es cacao 0%, azúcar cacao puro. Le voy a añadir 2 cucharadas soperas. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4 cucharadas de harina. Ya estaba tamizada, podéis poner, al final he añadido 2 más, en total 6, podéis poner maicena un poquito menos, ahí va levadura, os digo maicena un poquito menos porque tiende a ser más prieta y por lo tanto no queda tan tan jugoso y tan esponjoso. He añadido 2 huevos y bato bien todo. Una vez que lo tengo todo, vamos poco a poco, añado otros 2, en total 4 huevos. Esto es un tamaño grandecito. Ahí tengo unas nueces y las voy a picar en trocitos. Las voy a añadir. Tengo el horno precalentado a 180 grados hace como un cuarto de hora, 15 minutos. Lo paso a un molde con papel de horno. Ahí va mi peque que se divierte un montón poniendo las nueces por encima para decorar. Y nos lo vamos a llevar al horno por unos 40, 45 minutos, 170, 180 grados. Vais mirando que quede esponjoso, jugosito. Metéis un palillito, un cuchillo para saber que no está crudo en el centro. Cuando lo tengamos sacamos y emplatamos. Vais a ver ahora cómo queda por dentro. Es espectacular y no le hace falta nada de azúcar. Con el cacao, los plátanos, fíjate, unas nueces, huevos y harina. Nos hemos marcado un desayuno semanal perfecto, delicioso y para todos. ¡Gracias!